Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 835 de hoy martes 1 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 8 3 3 9 Nuestro número ganador es 8339, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 8339. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.